Cuando nosotros los guerreros decimos el término inmaculado, nos referimos a autos de este tipo. Mirá esta BMW que vimos en Autoclásica para Sala de Máquinas 360. Bueno, este es un BMW que lo tenemos de cero kilómetros en la familia. Es año 1985, con tan solo 55.000 kilómetros. Nunca ha sido restaurado, nunca. Lo único que tiene repintado es el spoiler que es inevitable por las piedritas de la ruta. Y bueno, acá estamos. En total ella trae 287 caballos, de cero a cien en seis segundos dos. Trae ABS para esa época que era todo un adelanto. Caja de quinta, 3.500 de cilindrada y en total 287 caballos. Bueno, esto nace un poco de la historia de mi padre, que tenía una 6.35. También somos de conservar, o sea, somos fanáticos de los autos. Se la compré para él, de los cuales siempre era la niña mimada de él. De los cuales, bueno, él murió, siempre, yo también, Ferrero, sabía que era lo que tenía y siempre la conservamos. En su vida, ella solamente tres veces le agarró la lluvia. Después, siempre tratamos de andar adivinando el tiempo, cómo está, si nieva, truena, cae en piedra. Si no tiene que salir, no sale. No, no, se le aprieta el pie derecho. Donde se puede, cómo se puede, porque el tránsito hoy en día está bastante candente. Pero sí, sí, se puede probar en autopista. El poder de reprise que tiene ella permite, a veces me divierto porque vengo andando sobre la Panamericana, 120, 130 acompañando, entonces me empiezan a hacer luces como diciendo, corre esa porquería roja para el costado. Entonces, bueno, me pongo a distancia de la parte de atrás, ellos llegan a 140, 160, 200, 210, 220, y yo todavía tengo pedal, y miran por atención, cómo, esto me sigue todavía. En este momento, ella está vestida con unas cubiertas con llantas de BBS 17, de los cuales ella viene, originalmente de fábrica, viene con un rodado milimétrico, no en pulgadas, de los cuales conservo, tengo un doble juego de llantas y mandé a hacer cubiertas frescas, por el tiempo que ella ha pasado, 35 años, no por el kilometraje, las cubiertas Michelin TRX. ¡Muché también por ahí que te han ofrecido cifras tentadoras para un auto de este modelo! ¿Qué pasó con eso? No, es innegociable, eso no, bajo ningún punto de vista se negocia. Pertenece a la joya de la abuela, esto también. Bien, y ahora, ¿quién es el sucesor de este auto? Mi hijo, Federico, que está a nombre de ella. ¿Y qué tal, la cuida, sigue la misma tradición? Es fanático, igual que yo, tenemos otros juguetitos para, y bueno, duermen en su garage, con su ambiente controlado, o sea, están bien resguardados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!